De un pueblito de Guerrero Son estos grandes amigos En Guerrero y en Moreno Ellos son muy conocidos Son tres gallitos jugados En los sirvuelos nacidos Zenén ya estuvo en la cárcel Por delitos federales Después en Tlacotepe Lo emboscaron sus rivales Les peleó y no lo mataron Y ahora el caro va a cobrarles Lázaro Blanco Solín Siempre ha sido un buen amigo La cerveza y las mujeres Son los vicios que ha tenido Y él siempre carga un azul Copa de oro, siete chinos Hay cerquita a los sirvuelos A Francisco Balacearon Su familia chilpancino A curarse los llevaron Y antes que él fuera a vengarse A sus rivales mataron A Peodoro y Nacho Blanco Por calumnia los mataron Pero allá en Apipilunco Fue donde a Isidro encontraron Él fue quien mató a Teodoro Y a balanzos lo mataron Los tres son buenos amigos Por las buenas, buena gente Pero si un día alguien los busca No más sale les de frente No le tienen miedo a nadie Ni a las rejas, ni a la muerte Lázaro, Francisco y Zene Son tres gallitos muy finos Pa' resolver sus problemas No necesitan padrino Solo Dios que está en el cielo Es el que guía sus destinos Con cariño me despido De la Sierra de Guerrero Del Durazno, del Rosario Las Pilas y los Siruelos Un saludo a Chica Juani Y a Tacotepe Guerrero Un saludo a Chica Juani